Buenas tardes, ¿cómo están? Acabo de llegar del consulado de la República Dominicana de entregar mis papeles para la visa No me hicieron preguntas Simplemente que cuando llegas ahí tienes que hacer fila, o sea pedir el último y esperar a que empiecen a llamar Empiezan a llamar a las personas a eso de las 10 de la mañana por ahí Si llegas temprano, pasas en el primer grupo La demora en sí es para llamar a las personas y revisar los papeles y todas esas cosas Esa es la demora Pero en sí, adentro de la oficina no te demoras ni 5 minutos Les aconsejo que vayan temprano para que salgan de ahí rápido Yo llegué ahí como a las 8 de la mañana porque pensé que a las 9 era mi turno pero no, no es el turno A las 9 es el día que abre Es la hora que abre el consulado Tienen que estar ahí Si es a las 6 de la mañana mucho mejor para que marquen y sean uno de los primeros y entren en el primer grupo Los del primer grupo pasaron bastante rápido Ya después te entran y te ponen en otra sala hasta que te toque uno por uno tu turno Es lo que te digo Adentro de la oficina no te demoras ni 5 minutos porque es entregar los papeles entregar el dinero y tienes que dejar el pasaporte ahí también y irlo a recoger creo que unas semanas después Yo tengo que recoger la visa en estos días Bueno, espero que les sirva Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Gracias!